Nuestra propuesta responde a cómo podemos hacer uso de las TICs para potenciar proyectos productivos centrándonos en el comercio. En el Distrito General Varado, hace unos años se lanzó el programa Pupa, pequeñas unidades productivas alimenticias, que les permite a las personas obtener una habilitación para cocinar y poder comercializar sus productos alimenticios producidos en las cocinas de sus mismos hogares. Proponemos una aplicación de ventas que cuente con el listado de unidades gastronómicas y sus localizaciones en un mapa para publicitarles y fomentarles. Ambigu es el Uber albaradense. Nosotros conectamos las cocinas de los pupas con nuestros usuarios que no tienen tiempo para cocinarse o quieren probar un menú local, conocer diferentes comidas, desean comer saludable, barato, rápido y con una comunicación sencilla. Esta app tendría dos tipos de usuarios, productores y consumidores. Los productores pupas podrán vender sus comidas en este software a cambio de una mínima comisión de sus ventas. Los consumidores podrán descargar la aplicación en su celular y sólo necesitarán registrarse con un mail y usuario. Podrán pagar en efectivo o con tarjetas. Dentro de la aplicación se podría visualizar el pupa más cercano, ver ofertas de día y semanales, obtener recomendaciones, filtrar variedades de comidas, tener un chat con el vendedor, hacer sus pedidos para delivery o takeaway, acordar el método de pago con el comerciante y puntuar el servicio gastronómico.